de la lista de los noventa y nueve más sobresalientes e influyentes poblanos. Él es CEO fundador de Exclusivas Puebla, un joven empresario que ha logrado, por supuesto, posicionarse en este medio tan difícil de los medios, pero que sea el que nos dé esta bienvenida. ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido. Hola Sofía, fíjate que me siento complacido de poder generar este evento que ya hace unos meses se nos ocurrió. Creo que es un evento que vale mucho la pena porque reconocer el esfuerzo de los poblanos siempre, siempre valdrá la pena. Oye Jesús, hay un camino recorrido para que hoy llegues a este momento de presentar a noventa y nueve poblanos. ¿Qué ha pasado? Platíquenos qué pasó para llegar a este momento en el que estás viviendo. Mira, te comparto que Jesús Arroyo no es producto de la casualidad. El proyecto de Exclusivas Puebla lo comienzo a los 14 años y creo que soy el resultado más bien de haber tocado miles de puertas y que sólo esperar el momento en que se abrió una y aprovechar esa oportunidad y como consecuencia de esa puerta se abrieron más. Actualmente, bueno, la empresa es una empresa 100% consolidada, somos un medio impreso, sólo hay seis medios impresos en Puebla, que circulan de lunes a viernes y eso garantiza también que a lo largo de estos años y del camino recorrido y de los tropiezos existidos, pues hemos aprendido. Y en ese aprendizaje, este es el resultado del proyecto de los noventa y nueve, pero también el resultado de un equipo, un equipo que a través de estos años se ha ido conformando, se ha ido consolidando, pero sobre todo creo que más que Jesús Arroyo es ese equipo que ha ido de la mano con el proyecto y que ha permitido que exclusivas esté en donde ahora está. Oye, eres egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La universidad es mi vida, creo que la universidad para mí es una piedra toral porque ahí comienzan muchos sueños, los sueños de jóvenes que un día quieren llegar a ser profesionistas y bueno, para mí la universidad es sin duda mi alma mater, pero por sobre todas las cosas es un lugar en donde comencé muchos sueños que hoy veo hechos realidad y pues me siento muy orgulloso de haber pertenecido a la Máxima Casa de Estudios. ¿Qué hacía un joven de 14 años con sueños, con expectativas tan grandes para llegar hoy donde estás? Bueno, yo te comparto que los jóvenes promedio estudian, van a las clases, hacen las tareas, conviven entre ellos y la verdad es que en mi caso todo fue atípico porque yo siempre busqué que el estudiar fuera de la mano con tratar de perseguir este sueño, que fue el primero de los sueños y que derivado de ese sueño ahora contamos con un corporativo importante de empresas, ¿sabes? Y al final creo que ese sacrificio y esfuerzo en la universidad pues ahora tiene frutos. ¿Cuál es la misión de Jesús Arroyo? Mira, en realidad actualmente mi misión más grande es el terminar de consolidar esta y el resto de las empresas, esto en el sector empresarial, ¿no? Pero en el sector, estrictamente en mi vida personal creo que la realización radica en una familia, en tener hijos, en plantar un árbol y tener un hijo. Nada no es cierto, específicamente en una familia, ¿no? Creo que la consolidación de las empresas y una familia para mí serían el equilibrio perfecto. Oye, Exclusivas Puebla va más allá, Exclusivas Puebla ha trascendido, oye, está también en Tlaxcala, no viene, ¿qué viene para el corporativo Exclusivas? Por supuesto, tengo muchísimas ganas de abrir Ciudad de México, creo que es el siguiente paso, es una inversión muy fuerte en cuanto a dinero, pero al final creo que en estos años hemos aprendido que como medio de comunicación poseemos tres importantes cosas. La primera que tiene que ver con un periodismo de rigor, somos un medio de comunicación de rigor informativo y de periodismo de investigación. El segundo es que el equipo está integrado por profesionales, entonces creo que eso también nos da la garantía. Y el tercero es que estoy convencido que las decisiones que hemos tomado han sido asertivas y esto me da la garantía para poderte decir que Exclusivas CDMX será pronto una realidad. Oye, es importante que compartas con nosotros este, a ver, este caminar de Exclusivas Puebla de 10 años, pero sobre todo también, ¿qué hace un abogado en medios de comunicación? Había ahí dos, es decir, no estaría mejor litigando que estando en un medio de comunicación, ¿cómo fue ese momento de tu vida en el que decides entrar a los medios de comunicación? Bueno, yo te comparto que para mí el hecho de que podamos generar un equilibrio entre el derecho y los medios de comunicación es el resultado de un plus que el medio de comunicación tiene, toda vez que esto me ha permitido que el derecho al acceso a la información en cuanto a las investigaciones nos dé la garantía de poder publicar o exhibir los actos de corrupción que muy pocos medios de comunicación tienen en cuanto a investigaciones. Y esto es gracias a, insisto, la transparencia, las solicitudes de información, las denuncias presentadas. Pero por otro lado, te comparto que desde muy niño supe que los medios de comunicación eran mi pasión. Entonces, estoy tratando de generar un equilibrio entre un medio de comunicación y el derecho. Oye, ¿cuál sería la aportación más importante de Jesús Arroyo a esta sociedad y este momento que estás viviendo? Mira, yo creo y estoy convencido que para que exista una democracia debe de existir medios de comunicación que, como el que represento, publica todos los días, no solo el sentir de la sociedad, no solo información, sino también investigaciones periodísticas. Entonces, esto genera verdaderamente un equilibrio en esta democracia. Oye, has insistido mucho en el tema de transparencia. Tú has hecho varios trabajos sobre transparencia. Sí, en realidad es que ese es nuestro estandarte como medio de comunicación. Somos una empresa que se dedica precisamente a buscar la información y las inconsistencias que existen en los gobiernos, porque es una realidad que existen inconsistencias en los gobiernos. Oye, es importante que también abordemos un poco más, no solo del tema empresarial, sino también personal. ¿Qué le gusta a Jesús? Además de ser un joven, ¿no? ¿Qué le gusta más allá de estar al frente de, no solo de exclusivas, sino de otras empresas que también ya estás incursionando en otras áreas? ¿Qué le gusta hacer a Jesús? Bueno, yo creo que desde hace mucho descubrí que tengo tres pasiones. La primera pasión es ver atardeceres. Soy fan de unos fenómenos naturales que no cuestan nada más que la maravilla de poder verlos, ¿sabes? Me gusta también ver películas. Creo que eso es también uno de mis pasatiempos. Y comer. Me gusta mucho comer en algún lugar y disfrutar de la comida con alguna persona. Creo que también comer me gusta mucho. ¿Qué platillo te gusta? ¿Qué pide? Creo que soy de corte, ¿sabes? Soy un tema de cortes y pastas. Nada más. Eso me encanta. Oye, Jesús, ¿qué te falta por hacer? Bueno, en realidad nos faltan muchas cosas. Estamos consolidando un corporativo de empresas que vienen de diversos sectores. Quiero que esas empresas se terminen de consolidar. También quiero abrir definitivamente exclusivas México, que eso sería un medio nacional y que creo que estamos con todas las condiciones para que así se dé como empresa. Y bueno, al final creo que una de las cosas más importantes es seguir aperturando en otros estados, ¿no? Oye, ¿qué hizo Jesús como joven para poder hoy estar en un lugar privilegiado? ¿Qué le dirías a los chavos? Digo, hay muchos jóvenes que están en el intento, en ese intento de salir adelante, de tener éxito, pero bueno, no todos lo logran. ¿Cuál fue el ingrediente más importante de Jesús como joven a los 14 años? Yo creo que el ingrediente más certero es nunca claudicar, ¿sabes? O sea, ese es definitivamente para mí el mejor ingrediente, el ser perseverante, porque al final muchas veces te cansas y el cansarte es quedarte a mitad de camino. Entonces, si eres perseverante, sin duda vas a alcanzar. ¿Qué significa para ti el proyecto de los 99? El proyecto de los 99 es para mí uno de los proyectos más importantes de mi vida, porque es la capacidad de poder influir, ¿sabes? Y quien influye en otras vidas cambia esas vidas. Entonces, la composición de empresarios, artistas, políticos, está teniendo una injerencia y está cambiando vidas. Entonces, cada uno de los que integran esa lista son personas que tienen una historia y cuya historia vale la pena contarla y cuya historia vale la pena que la conozcan y cuya historia cambia vidas. Entonces, creo yo que este es uno de los proyectos más importantes de mi vida y al final también, pues, el reconocimiento a esos 99, que sé que hay muchísimos más poblanos. Sin embargo, también estoy convencido que muy pronto la integrarán otros poblanos, ¿no? Bienvenido a los 99. ¿Qué significa para ti formar parte de la gente más influyente en Puebla? Para mí es un compromiso. Un compromiso, pues, más que con la gente, un compromiso como persona. Es un compromiso de seguir trabajando en mí, de seguir trabajando en demostrar que no se equivocaron, ¿sabes? Pero también un compromiso con la sociedad. Porque hoy tenemos la gran responsabilidad de, ante la sociedad, exhibir información correcta, eficaz, veraz, fidedigna, ¿sabes? Entonces, es un gran compromiso, pero sobre todo también con el equipo. Un equipo que sé que forma parte de las empresas que represento, pero que un error a mí me cuesta dinero y como consecuencia también tambaleo a muchos en el equipo, ¿sabes? Entonces, es un gran compromiso. Bienvenido. Bienvenido y con Jesús Arroyo, empresario, CEO, fundador de Exclusivas Puebla, uno de los medios, de los pocos medios impresos, una plataforma digital que se ha convertido en un referente informativo para los poblanos. Completamos esta lista de los 99.